Otra era la crítica al modelo, el hecho de impulsar la autoprotección de los trabajadores, el desarrollo del sindicalismo, profesor Pinto, ¿cómo lo podemos describir en su contexto? Bueno, de partida el sindicalismo surge como un mecanismo de defensa de los trabajadores frente a la precariedad de las condiciones en que tenían que desenvolverse, frente a la negativa de los empleadores a mejorar esas condiciones y frente a una desprotección por parte del Estado, de las autoridades políticas, no solo de Chile, de todos los países en que empieza a consolidarse el capitalismo. En ese sentido es un movimiento mundial, digamos, que se convierte en, por así decirlo, el portaestandarte de la defensa de los derechos sociales. Y que a medida que va creciendo y se va fortaleciendo este fenómeno, los otros actores involucrados en esta relación, entiéndase, empleadores y Estado, se dan cuenta que están obligados a dialogar de alguna forma con los sindicatos, a ceder algunas de sus demandas y a buscar un orden social y laboral un poquito menos conflictivo, porque finalmente cuando en los lugares de trabajo lo que prevalece es la guerra total, todos pierden. Lo que hace el padre Hurtado es tomar nota de esta realidad, digamos, que él conoce muy bien y restarle la estigmatización, el estigma que acarreaba frente a ciertos sectores de opinión, la existencia de sindicatos, la acción de los sindicatos, que al contrario él respalda, justifica y celebra la existencia de los sindicatos, porque en su opinión restablece los equilibrios dentro de la sociedad, él le entrega herramientas para autodefenderse a los trabajadores, promueve la justicia social, que para él era un valor fundamental, y al final del camino, dice él, con sindicatos fuertes, con empleadores conscientes, con un Estado que vele por armonía social, algunos de los peores, de las peores lacras de nuestra sociedad se van a ir limando y vamos a llegar a una sociedad más armónica y más justa. Estas reflexiones, me imagino, que hacen que el Padre Hurtado se gane el escosor y la ira de quienes se encargan, de los patrones, digamos. Sí, por supuesto, porque por ese lado, de ahí viene un poco este mote del cura rojo, si alguien está apoyando los sindicatos, que se está aliando con los comunistas, que son los otros que apoyan los sindicatos, en circunstancias que el Padre Hurtado siempre marcó muy claramente la diferencia, como le decía yo hace un rato, incluso le decía, hay que participar en los sindicatos, aunque haya comunistas ahí, pero para mostrar el camino correcto de la perspectiva de él, de lo que debía ser un sindicalismo como factor de creación y no de conflicto. Exacto. Se habla de la lógica de la colaboración en el documentario sindical. Exacto. Ahora, yo quisiera insistir en algo que decía antes, él siempre fue muy crítico del capitalismo, que se basa en individualismo, que se mueve por el afán de lucro, que exacerba los valores materiales y el éxito personal. Él consideraba que esos no eran valores cristianos, que no era una buena fórmula para la paz social, y que por lo tanto debía ser atenuado y corregido y humanizado como sistema. Ernesto era un fiel portador de lo que era la doctrina social de la iglesia, que estaba en auge en esos años, y esto también, por cierto, le gana la hostilidad o la distancia de sectores que defienden, digamos, abiertamente el capitalismo como un sistema más eficiente, que promueve la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, hay planteamientos de él que apuntan, digamos, bajo la línea de flotación del orden capitalista y que también le ganan la etiqueta de cura roja. ¿Poder Montes? Yo creo que también él tuvo cierto problema interno con el mundo del sindicalismo. A ver. Porque él estuvo en Europa, y en Europa, por ejemplo, en Bélgica, había un sindicato socialista y el sindicato cristiano. Y muchos pensaron de que él iba a venir a Chile cuando crea la SIC, la acción sindical chilena era para crear un sindicalismo cristiano, y el padre Hurtado dijo que no. Entonces, aún entre sindicalistas cristianos fue cierta molestia, pero a la vez creó molestia porque él cuidó con un sindicalismo que está bajo el poder de un partido político. Porque entonces ya no son los intereses del trabajador, sino del partido político. Y en ese momento mucha gente quería usar los sindicatos, y esto es muy moderno, usar los sindicatos por la fuerza que tiene, más que para la defensa del trabajador, un poco la defensa de posiciones políticas. Y entonces él fue, de cierta manera, muy ultra purista. No quiso sindicatos aparte, católicos, porque dice, no, no tiene por qué estar defendiendo una cosa, es defender a los trabajadores. Pero al mismo tiempo, cuidado, que no haya, al haber un sindicato único en el país, no vaya a ser cosa que me lo maneje un partido político, y pasa a ser un enorme daño para los sindicalistas. Por los trabajadores y para los trabajadores. Claro, y eso es muy importante. Entonces eso generó problemas en algunos dirigentes, en alguna manera de conseguir... Y eso es muy importante.